Nosotros vamos al poder a reivindicar un mensaje claro. Llegó la hora de las regiones. Llegó la hora de Nariño. Llegó la hora de la Colombia apartada. Llegó la hora de la Colombia rural. Yo quiero que tengamos un gobierno que empodere a las regiones. Que Nariño le diga a Colombia, estos son nuestros propósitos. Que Nariño siga dando esas luchas. Y que desde el gobierno entreguemos la autonomía y el presupuesto para que esos propósitos se vuelvan realidades que le mejoren la vida al pueblo nariñense. Amigos y amigas, quiero pedirles que los conservadores de Nariño y de Colombia nos pongamos en pie. Quiero pedirles que levantemos nuestras banderas. Quiero pedirles que defendamos nuestros valores. Y quiero decirles que el Partido Conservador hoy está más vivo que nunca. Y que desde el sur de Colombia le decimos a esta patria que ganaremos la presidencia de Colombia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.